Hola chicos, hoy haré un video rápido porque no tengo mucho tiempo porque Carlitos me descubrirá haciendo un video, así que empezaremos ya. Antes de empezar el con el video, te invito a que te suscribas si no lo estás hecho, y que le des like porque Mario también lo hará. Bueno, hablando de Mario, hoy les enseñaré a como tener Mario Run hackeado, hablo de vidas y monedas infinitas, música por favor. Bueno, les dejaré el link en la descripción de la descarga que será por mediafire, lo descarguen, lo instalen, lo abren, lo juegan, y hacen todo lo que quieran como comprárselo más loco que existe en Mario Run XDXD. A las personas ahora les atrae, más los juegos online para presumir que eres el mejor, ya que este juego es online podrás presumirles y arruinarles la vida con este hack. Si eres un buen amigo no lo instales, y no presumas a tus amigos para que no se sientan mal. Pero si quieres instalarlo y que no te preocupe nada XD. Bueno gente, les dije que este hack sería cortito porque yo creo que lo estoy escuchando por ahí al Carlitos. Ok, este fue el video de hoy mi gente, espero que les haya gustado, denle like a botón, del pulgar arriba, miren los anteriores videos, suscríbanse al canal por si quieres contenido como este. ¿Qué haces aquí Diego? Adiós gente. Adiós. 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 Adiós.